Y estamos de regreso con El Consumidor y el licenciado Adriano de la Cruz nos acompaña, diplomático y periodista. Un placer tener en el programa. Hoy usted nos va a enseñar a hacernos el nudo de la corbata. Precisamente yo vine hoy, vine sin corbata, porque la traje. Vamos a ver. Definitivamente esta yo creo que es una oportunidad muy buena. Yo le daba la introducción ahorita, decía que aprender a hacer una corbata no solamente para los hombres, no es cosa de hombres. Las mujeres también. Tienen dos usos las mujeres. Primero, es un acto de elegancia que le haga el nudo a su marido. Pero también llega un momento en que cuando le ponen la corbata, lo tiene por ahí. Y le dice, ya tú sabes, ¿Quién es el que manda? Pórtate bien. ¿Quién es el que manda? Así es, así es. Pues nosotros vamos a aprender a hacer el nudo de la corbata, pero sin embargo, yo quiero advertir primero que hay algunas cuestiones en materia de camisa. Y es que nosotros los hombres no sabemos comprar las camisas. Cualquier camisa. Todo va a depender primero del cuello, el ancho del cuello, y después su tamaño. ¿Tú te imaginas? Tú eres que eres estralarche. Aquí, 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 aquí. Y yo soy medio. Definitivamente tenemos que aprender a vestirnos. La mayoría de nosotros salimos disfrazados a la calle. Disfrazado quiere decir mal vestido y con ánimo de que los demás se burlen cuando tú sales con ropa. Atención. Es interesante. Sin embargo, fíjate tú qué detalle. Vamos a ver. Esta camisa es exactamente una camisa a tono, con mi tamaño y el cuello. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, mira qué caída tiene. Se llama en V. Ese cuello en V es para una persona de pequeño, de tamaño pequeño, de cuello más o menos fino, delgado. Y además, un detalle más interesante. Esto me permite moverme y hay personas que se ponen el cuello, cierran el cuello y se mantienen así. Los pobres se mueren prácticamente de una asfixia. Pues mira qué detalle. Primero, nosotros vamos a hacer un comentario de cómo nos vestimos. Ok. Ponerse esta camisa, esta camisa con ese cuello que prácticamente es recto. Sí. Cuando tú lo cierres es recto. Esto es para una persona de cuello ancho. Ok. Cualquier tipo de nudo que se ponga. Este muchacho nos trajo hoy. Delfo, Delfo, sí. Delfo trajo una niña. Te arranque a hacerla. Que yo creo que es interesante. Él tiene aquí el simple clock. Vamos a ver si lo ponen en pantalla. Vamos a ver si lo ponen en pantalla. Ok. Sí, lo podemos hacer, lo podemos hacer. Ahí está. Sí. Ah, bueno, ok. Ahí está. Ese tipo de cuello, ven, que lo compramos a lo loco, ¿eh? Nosotros lo vestimos a lo loco. Ese cuello que está aquí en pantalla, ese que usted está diciendo. Exactamente. Fíjate tú qué ocurre. Sí. Ve, esta línea, esto es recto. Sí. Prácticamente, esto le queda mal a todo el mundo. Sí. Porque, ¿cómo yo puedo levantar eso con un nudo de corbata? Ok. Entonces, esto es un fracaso. Un fracaso. Vestirse así. Sin embargo, fíjate tú cómo va variando y este cuello, ¿ves? Es cerrado, ¿ves? Vamos a quitarle el corbata. Sí, sí. Este cuello es cerrado. Sí. ¿Qué nos permite este cuello? Este cuello, al cerrarse, se levanta así y se ve más erguido. Ok. Se ve más erguido. Cuando su mujer le compre una camisa, por favor, establezca una clara diferencia entre el cuello, el cuello y el cuello de la camisa, cómo debe cerrar. Ok. Cuidado con comprar camisas para vestir que tengan botones. Eso le iba a preguntar, licenciado. Es horrible porque, primero, nuestras camisas, en su gran mayoría, están muy mal hechas. No tienen el refuerzo. Sí. No tienen un refuerzo que deben llevar aquí, aquí y aquí. Y eso va a generar que inmediatamente se... Un detelengue, ayúdalo, un detelengue del cuello. Que todo esto le queda, le queda apuñada, ¿eh? Pero le queda así. Sí. Y ustedes lo han visto, no importa quién sea, mal vestido. Yo he visto muchas personas, por ejemplo, los norteamericanos, que utilizan mucho la camisa con los botones aquí con corbata. Porque esos, los norteamericanos, en su gran mayoría, compran en paquetes. En paquetes, sí. Y salen disfrazados a la calle. Sí. Ellos están muy al asunto. Sí. El día pasado vino Mr. McClaren, McClaren es un cualquiera, norteamericano, que vino con su traje y una bota de esa grandota. Ah, bueno. Un saco con un... Un pacho ahí. Con un pacho ahí. Un pacho ahí. Verde. Y su camisa es maroncita clara. Ah, como debe ser. Ese andaba disfrazado de gallo loco. Vamos a ver, vamos a ver los nudos. Vamos a ver los nudos. Vamos a ver los nudos. Sí, vamos a ver los nudos. Vamos a ver los nudos. Ahora, ¿qué ocurre con el nudo? Atención aquí, que Delfo ya me orientó sobre qué debo ponerme. Primero, el lado ancho va a la derecha. Ok. El lado ancho va a la derecha y el lado más fino debe descansar encima del bolsillo. Ok, del bolsillo. Ok. Atención así. Voy, voy, voy. Entonces, primer momento, el lado más fino, más largo, encima del lado más fino. Luego paso por debajo. Paso por debajo. Este es el duque de Ken, uno de los nudos más bonitos que se hace. Entonces, paso por detrás, el lado más largo, y lo entro por encima. Esto lo aprende la mujer en tres minutos. Una vez que he hecho ya este corazoncito, ahora arropo el corazoncito. Y el lado más largo lo paso por dentro. Y miren qué nudo más hermoso queda. Yo no me sabía ese. Sí, se llama duque de Kent. Es el de Kent. Sí. Que es el más elegante de los nudos. Vamos, vamos, vuelve y ha, como dicen en el campo. Sí, vuelve y ha. Vuelve y ha. Vuelve y ha. Vamos a ver. Eso se aprende un poco. De nuevo. Sí, sí, sí. De nuevo, de nuevo. Pero la mujer lo aprende una vez. De nuevo. Debe tapar la hebilla. Vamos de nuevo. Espérense que se me quitó el micrófono, yo creo. Sí. Sí, déjeme ver. Sigue hablando que yo le... Organiza. Yo le ayudo aquí. Dale. Ahora voy. Otra vez. Atención aquí. De nuevo, va de nuevo. El lado más largo. Abajo ahí. Encima del lado más corto. Luego paso el lado más largo por detrás del encuentro de las dos partes. Y siempre descansando a la derecha. Siempre en la derecha. Ahora paso el lado más largo por detrás del encuentro. Fíjate que pido. Ahora, ese lado más largo por encima. Tercer movimiento. Otra vez el micrófono. Sí, sí. Ahí me ve. El micrófono... El lado más corto. El micrófono es Ken. Sí. Ahí se veía la vez. Sigue la vez. Una vez que he hecho el corazoncito. Sí. Ahora arropo el corazoncito. De derecha a la izquierda. Pasa por atrás. Y entonces ahora por arriba. Este dedo quedó ahí. Ajá. No fue de juego. Y paso el lado más largo. Muy bien. Ese es Ken. Ken. Soriano, aprendiste, Soriano. Sí. Más o menos. Sí. Vamos a una pausa. Mira, mira dónde llegó, viste. Y me tapa. Me tapa y la guilla. Señores, vamos a una pausa. Hacemos una pausa. Nos da tiempo a que ustedes busquen una corbata en su casa. Cuando regresemos para que ustedes lo hagan también en su casa. Regresamos ahora. Y estamos de regreso con el consumidor y seguimos hablando con el licenciado Adelano de la Cruz. Profesor, antes de que sigamos, yo quiero anunciar que usted tiene su curso de locución, ¿verdad que sí? De oratoria. De oratoria. Mi curso de oratoria el próximo lunes. El próximo lunes. En el Instituto Dominicano de Periodismo. Ok. Atención a este detalle. Es para aprender a improvisar discursos. Ok. Aprender a leer discursos. Aprender a escribir tu propio discurso y hacer maestría de ceremonia. Qué bien. Eso te lo enseñamos en 12 horas. Ahora, comenzamos el próximo lunes de 6 a 9 de la noche. Muy bien. Óyeme qué detalle. ¿Qué día serán? ¿Solamente los lunes? Solamente los lunes. Ok. En cuatro lunes te enseñamos, que son 12 horas, te enseñamos todo esto. Con el profesor Crispin Alonso. Ok. Pero tú puedes llamar al 809-399-3812. Ok. Yo te lo repito. Sí. 809. Ok. No, sí. 809-399-3812. Ok. Al profesor Crispin, que es quien le está más atento y levanta su teléfono y te da todas las informaciones que tú quieras. Curso de oratoria. Curso de oratoria. Curso de oratoria, sostiene el miedo escénico, nosotros enseñamos a perder el miedo escénico. Así es. Y de paso va aprendiendo a improvisar el discurso, a leer discursos, a escribir tu propio discurso en materia de ceremonia. Muy bien. Ya lo sabes. Repetimos al final. Vamos a ver. Vamos a ver que lo... ¿Cuál es este? Sí. Vamos a volver otra vez. A Duque de Kent. De Kent. Sí. Que es el más rápido de hacer y es el más bonito. Miren este, que es más rápido. ¿El qué? Los muchachos lo hicieron. Los muchachos lo hicieron. Me pongo en... Sí, sí, por favor, cierra el teléfono. Déjame cerrarme esto. Déjame ver. El muerto yo creo que era más grande. El muerto sí. No, no, era mío. Era mío, era mío. Está bien. No, el sacúdelo. Ven. Atención aquí. Este primer detalle. El lado más largo, encima del lado más corto. Bien. Luego paso el lado más largo por detrás. Y descansa siempre a la derecha. Descansa a la derecha. ¿Este es el de qué? De Kent. De Kent. De Kent. Sí. Luego pasamos el lado más largo por encima del nudo. Y nos queda un corazoncito de lo más chulo. Siempre descansando a la derecha. Ahora, arrobo el corazoncito. Y hago esto. Oh, mira. ¿Por qué no empezó por el más fácil? ¿Por qué este era el fácil? Es el mismo. Este es el más fácil. Es el mismo. Lo que pasa es que algunos lo hacen a la izquierda, como lo hizo el muchacho de allá. Entonces, ve. Jalo el lado más corto. Espérate que hay un lío aquí. El micrófono. Este micrófono no va con el nudo. No, no está con el nudo. Entonces, hago esto. Ok. Este es el de Kent. De Kent. Que es más elegante. Ese es el esposo de la Barbie, ¿verdad? Debe ser el familia. El familia de la Barbie, sí. El Kent. Atención. Naturalmente que esto va por detrás. Claro, va por detrás, sí. No se ve. La idea final es que este lado más ancho. No me voy a parar porque va a quedar mal aquí. Además, te va a quitar la cabeza. Ahí está. Sí. Este es el de Kent. Vamos a hacer otro. ¿Tenemos otro? Sí, señor. Sí. Vamos a ver. Ah, y el corbatín. Sí, explíquenos el corbatín. Sí, sí. ¿Para qué se usa el corbatín? Yo me voy a quitar esto. No me preocupes. Entonces, miren qué detalle. Este tipo de corbata, de corbata, ya lo tiene, lo pusiste en el aire. Sí, vamos a ver. Los niños lo van a poner. Vamos a ver si lo ponen a los muchachos. Pero vaya explicando mientras lo ponen. Sí, ajá. Este tipo de nudo de corbata viene ya con su nudo hecho. Viene soportado de un elástico. No hay que manejar todo esto porque esto es más complicado. Esto es más complicado, generalmente. Pero, ¿se puede comprar ya este? Sí, ya he hecho. No, no, mejor. Mejor. Mejor, porque tú sales rápido del asunto, tú tienes un soporte por detrás. Sí. Entonces, ten cuidado con el tipo de cuello, volvemos otra vez, que tú tienes. Tú tienes un cuello muy grueso, naturalmente, que debes utilizar una corbata mucho más ancha. Ok. Tienes un cuello más fino, entonces, usa una más pequeña. Ok. Pero, fíjate tú que todo esto viene con su... La camisa tiene un cuello muy particular. Sí. Y otras vienen con unas tiritas que te queda por detrás desnudo el tirante de la corbata. Pero, en cualquier caso, nosotros nos vestimos mal porque no sabemos cuándo usamos las cosas. Vamos a hacer el último nudo. El último nudo, que es el de Winsor. El de Winsor. Ese es el de Carlos Batista, ¿no es ese? El de Carlos Batista. ¿Qué le vas a decir? Él aprendió los dos. El de Piuca de Winsor. Sí, entonces, ajá. ¿Ven? Ahora es más simple. Sí. Hago esto y le doy vuelta. Comenzamos por el más simple. Y le doy otra vuelta. Llego aquí y hago esto. Y hemos hecho el nudo. Ah, bueno. Pero esto es cuando el cuello de la camisa es muy cerrado. Es muy cerrado. Es muy cerrado. Entonces, te da... Hay unos nudos que quedan... Cuando se usaban las camisas con cuellos anchos. Sí. Las europeas, que son con cuellos anchos. Hay un nudo que es más ancho. Sí. Pero eso es una sola vuelta. Es una sola vuelta. En vez de darle toda la vuelta que le di Morita, se le da una sola y todo se queda... Se queda medio abultado. Se queda abultado. Exactamente. Sí. Ya no se usan ese tipo de camisas. No se usa, no. Entonces, ahora, esto es lo que está de moda. El chiquito. El chiquito. Mira esto que... En el caso tuyo... Pues yo tengo un nudo Toribio, ¿eh? Porque el que yo hago ninguno de esos. Yo me metí uno porque yo tengo un nudo y nada que ver con lo que usted está haciendo. Yo se lo voy a enseñar ahorita. El nudo Toribio, le voy a llamar yo porque no... Sí, es tuyo. Es tuyo. Sin embargo, lo de Delfo ha sido una... Vamos a ver, sí. Una aplicación. Ese mismo Windsor que aplicó el profesor. Pero yo creo que de aquí a Semana Santa yo lo aprendo. Ahí está, ahí está. Es el mismo, exactamente. Exacto. Esa aplicación, ¿cómo se baja, Delfo? Esa es gratis. En este caso yo la tengo para Android. Se llama Easy Tie Pro. Es decir, fácil colbata, vamos a decirlo así. Sí, exacto. E-A-S-I-T-I-E se llama. E-A-S-I-T-I-E, en español. E-A-S-I-T-I-E, es decir, Easy Tie. Exactamente. Tiene la ventaja de que se puede hacer por paso y no podemos devolver si se enredó la colbata en uno de los pasos. Qué bien, qué interesante. Señores, antes de irnos, tenemos que recomendar siempre tomar mucha agua, agua Planeta Azul. Llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Profesor, quiero que usted comparta con nosotros. ¿Cómo no? Usted sabe que nosotros siempre, hasta ahí ya usted aprendió. Usted me dijo que era hasta ahí. Sí, exactamente. La semana pasada aprendimos. Planeta Azul, señores. Salud. Salud. También recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos, que les garantiza su retiro. Recordar el curso, entonces, de oratoria a partir del lunes, próximo lunes, de 6 a 9 de la noche. Llamar al 399-3812 con el 809. Allá procura. A Kripín a los dos. A Kripín a los dos. A Kripín a los dos. Ya lo saben. Aprender a votar ese miedo escénico y también hacer sus discursos y demás. Profesor, ¿qué tenemos para el próximo viernes? La semana que viene le traigo un menú mucho más interesante dentro del curso. Cómo debemos vestirnos para distintas ocasiones. Los colores de la mujer y los ojos. Ay, muy interesante eso. Bueno, con eso aprendemos muchísimo. Así que muchísimas gracias. Siempre un placer tener por aquí, licenciado de la Cruz. Muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por su atención. Pásen un buen resto del día y buen fin de semana. Recuérdense que el lunes volvemos con el consumidor, con el doctor Wilfredo Mañón, que nos acompaña todos los lunes. Bye, bye.